Un miembro viril se balanceaba sobre el aparato genital femenino Che, Carla, entra que hace frío Eh, eh, ¿y vos sabés cómo le dicen al hermano malo de James Bond? No, ¿cómo le dicen? Machinulo Bueno, muy bien, parece que apareció otra niña muerte ¿Alguna hipótesis o teoría? Sí, dos La primera es que fue Ronald McDonald Oh, ¿y es que es un set de teoría? Aparentemente, este niña comía hamburguesas en Burger King Y este payaso lo que quería ofrecerle combos con descuento Ya sabes, un dae, papa frita y todo eso Ante la imposibilidad de convencerle como un futuro compradore Se vio obligado en convertirla en carne para combo 8 El trasero te... Ah, no, reloque Bueno, ¿y la segunda teoría? La segunda teoría es que fue a Osama Bin Laden Nunca me discriminaron Cada vez que ocurría un asesinato era Bin Laden al que le tocaban la puerta No a mí Pero yo recuerdo como si hubiese sido ayer cuando el chupacabres mató a Jorge Eh, dale, Barquito Dale, Barquito, dale No, Barquito No te metas ahí, pelotude Volvé, vení acá Alajaje ¿Teres un globito? ¿Qué haces ahí abajo? Vivís en las alcantarillas como las tortugas niñas Puedo darte globes, Jorge Globes que flotan por arte de magia Los globos flotan porque la densidad del helio es mucho menor que la densidad del aire ¿Eh? En consecuencia, peso de los globos considerando el helio su interior Bueno, no me acuerdo, era muy largo Así que no quiero el globo Regaláselo a un chico Ah, re que no le mató Pero le di una buena lección de solidaridad No importa lo que digan Yo tampoco te discrimino Gracias, dame un abrazo Te quiero, persona de color no binaria Querida Beverly, dos puntos Vas a perder la ciudadanía italiana Ay, que macana ¿Qué es esto Beverly? ¿Esto lo escribió el consulado? No Ven acá Beverly No Bueno, está bien, no es no Ve Beverly Eres una mujer libre e independiente Viva nos queremos ¿Qué pasa Beverly? ¿Por qué lloras? Se va a caer Me estaba preguntando si serías capaz de venir al baile de graduación conmigo Sí Grandioso Pensé que dirías que no porque no estoy deconstruido Dije no ¿Eh? ¿Qué te pasa? El macho scratcho ¿Quieres comprar más en McDonald's? Me voy a poner triste Recorcha, Liz Acá estoy con mi amigo de la colectividad Es un ser humano en esto Y hábil para la contabilidad Bueno, pero dice cómo nos va a ayudar para el problema que no tenemos porque este es un video family friendly Ideo un plan matemático para bajar la inflación que es culpa de la pesaderencia Yo sabía ¿Están de acuerdo? Ponemos el plan en marcha Sí, seguro, ¿por qué no? Sí Sí No Ah, bueno, si Beverly dice que no, no es no